No tenemos la bota, salemos a los bienes, salemos a los bienes, locura de cero. Tenemos el sexo y el rojo y la corona, los pies en el barco y el frío en el cielo. Tenemos que ir, león y pirona, y un biste estrechiente como el bolero. Tenemos que ir, león y pirona, y un biste estrechiente como el bolero. Tenemos que ir, león y pirona, y un biste estrechiente como el barco y 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 el barco. Tenemos que ir, león y pirona, y un biste estrechiente como el barco y 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 el barco. que cambia de chaqueta a Roca Roca y a Sua. Con las tecas colombianas se merece un proyecto para presentar un mate del tío que es aragonés y se viste por los pies con su falda de escote de geaneros, caballeros, pañico y cachilulero inasequible atesgaste Ebrard José Vizagaste Nos faltaba una mujer y fui a Santa Lucía a buscar a tu madre mía que bosque no es de viaje cantando de esta falda de las esencias de amor desventándote señora ¡Algo a ser! ¡Algo a ser! ¡Algo a ser! ¡Marita Mano! ¡Qué cercano! ¡Qué complejo! Aunque siga siendo el rey su piedad de oro de ley pesa más de cualquier ego y echa a fuego mi canción con su fuerza y su mezclado con su suicidio inicial y con su voz que parta un antes y un nuevo ¡Antonio Martínez Viego! ¡Antonio Martínez Viego! ¡Mi señor! En la China, en el Japón en Gijón y en Nueva York en Madrid y en Barcelona no haya de socios mejor ni músico más personas y esconderos más poder quedó 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 en la China y en Brasil la gente en Brasil que va a ser Ángeles caídos, tantitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, rato a pico, pere, dolores de velas, tenemos por bien, que se va a quitar, crímenes perfectos que no cometimos, recratos de novias que nos olvidan, y un alma de guerra que nunca vendimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!